Char Cuatro Cuatro Pat Shalami En la escuela En la escuela En la escuela En la escuela ¿Hum kaha hai? ¿Dónde estamos? 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 Nosotros estamos en la escuela Nosotros estamos en la escuela Nosotras estamos en la escuela Nosotros estamos en la escuela Nosotros estamos en la escuela Nosotras estamos en la escuela Nosotros estamos en la escuela Nosotros estamos en la escuela. Hamara, ¿qué es? Nosotros tenemos clase. Nosotros tenemos clase. Nosotras tenemos clase. Nosotros tenemos clase. Nosotras tenemos clase. Nosotros tenemos clase. Nosotros tenemos clase. Nosotras tenemos clase. Vé vidyarthi hén. Vé vidyarthini hén. Esos son los alumnos. 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 Esa es la maestra. Esa es la maestra. Esa es la maestra. Esa es la maestra. Váh, kakshah hay. Esa es la clase. 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos. Nosotras estudiamos. Nosotras estudiamos. Nosotras estudiamos. Nosotras estudiamos. Nosotras estudiamos un idioma. 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 Yo estudio inglés Yo estudio inglés Yo estudio inglés Yo estudio inglés Tú estudias español Tú estudias español Tú estudias español Yo estudias español Él estudia alemán 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 NOSOTRAS ESTUDIAMOS FRANCÉS. TUM SAB ITALIAN SIGRAGEJO. VOSOTROS ESTUDIÁIS ITALIANO. 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 Vosotras estudiáis italiano. Vosotros estudiáis italiano. Vosotros estudiáis italiano. Vosotras estudiáis italiano. Ellos estudian ruso. Ellas estudian ruso. Ellos estudian ruso. Ellos estudian ruso. Ellos estudian ruso. Ellos estudian ruso. Ellas estudian ruso. Estudiar idiomas es interesante. Estudiar idiomas es interesante. Estudiar idiomas es interesante. Nosotros queremos comprender a la gente. 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 Nosotros queremos hablar con 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 la gente.